Hola que tal, el día de hoy les voy a mostrar como hacer este hermoso vestidito para hacer un hermoso adorno para nuestra cocina nos va a ayudar a colocar o a colgar nuestra toalla de manos esa que nos sirve para secarnos cuando estamos haciendo la comida o lavando trastes en nuestra cocina es muy fácil, muy rápida y estoy utilizando esta puntada en relieve que se ve muy bonita en este vestidito bueno pues sin más voy a comenzar para que ustedes vean como realizar esta hermosa manualidad primero que nada una argolla, yo tengo estas de llavero tengo bastantes así es que yo voy a utilizar una como esta pero ustedes pueden utilizar ya sea en las mercerías o donde compran sus cosas para manualidades les venden aros o argollas, las pueden conseguir de metal o de plástico para este tipo de trabajos podemos utilizar de plástico sin ningún problema porque no cargan mucho peso yo estaré utilizando hilaza y este poquito en color blanco que es brisa trabajaré con mi gancho doble cero y mis tijeras también estaré necesitando aguja para estambre y aguja normal para unir mi vestido bueno voy a comenzar pasando mi estambre y voy a realizar un nudito para fijarlo voy a pasar para acá este estambre, esta colita que me queda para irla ocultando y voy a atravesar voy a comenzar haciendo una cadena y le voy a dar toda la vuelta haciendo puntos bajos alrededor de mi aro voy a jalar por dentro de mi aro atravieso mi gancho jalo mi estambre todo por dentro de mi aro y hago mi punto bajo nuevamente paso mi gancho por el centro jalo mi estambre y los atravieso para hacer mi punto bajo así voy a darle toda la vuelta a este aro toda, toda la vuelta lo estamos forrando miren lo que quiero es que no se note el aro que no se vea así es que voy a hacer la cantidad de puntos bajos que necesite para darle toda la vuelta y que mi aro quede completamente cubierto listo, he llegado aquí al final y en la cadena con la que inicié ahí voy a hacer mi punto deslizado para cerrar mi primer filo y hago mi primer vuelta listo por acá vamos a cortar la siguiente fila voy a levantar dos cadenas una dos en mi siguiente punto realizo una vareta de doble sacada o un punto alto es lo mismo y en cada espacio disponible voy a hacer una vareta de doble sacada así vamos a ir trabajando en cada punto pero no vamos a llegar al final lo que vamos a hacer es lo siguiente así como hice estas voy a avanzar todo, todo, todo hasta llegar a la altura aproximada de mis cadenas yo voy a darle toda la vuelta hasta llegar al punto que les indiqué y regreso bueno yo ya avancé hasta aquí hasta la altura de mis cadenas y ahora voy a levantar dos cadenas una dos y me voy a regresar haciendo una vareta de doble sacada en cada espacio disponible si ustedes si ustedes sienten que sus varetas anteriores o sea estas quedan muy ajustadas o muy apretado el punto tienen que ir haciendo un poquito de aumento pero por la cantidad de puntos bajos que se hicieron en el anillo central no es necesario para mi punto de vista pero ustedes ya tendrán que ver recuerden que todo depende de como tejemos así voy a hacer una vareta de doble sacada hasta llegar al final aquí terminé y ahora voy a levantar dos cadenas una dos giro mi trabajo hago en el primer punto una vareta de doble sacada y en el que sigue hago un aumento lo que es lo mismo dos varetas en el mismo lugar voy a contar cinco varetas cinco puntos uno uno en cada espacio disponible dos tres cuatro y por último cinco en el que sigue hago un aumento una vez más cinco una dos tres cuatro cinco una vez más un aumento y así los aumentos que a ustedes les salgan nuevamente cuento cinco una dos tres tres cuatro y mis cadenas son el número cinco así es que pues ya no haré aumentos levanto una vez más dos cadenas giro hago mi primer vareta hago un aumento y voy a realizar cinco varetas un aumento cinco varetas un aumento igual que mi fila anterior entonces yo voy a avanzar y regreso aquí ya terminé y voy a hacer solo una cadenita al aire para poder retirar este color vamos a dejar un pedacito y cortamos aquí cortamos y ahora voy a contar seis varetas una dos tres cuatro cinco seis aquí entonces en mi vareta número siete en mi espacio número siete voy a atravesar mi estambre hago un nudito levanto dos cadenas pero voy a pasar esta colita para acá para que se vaya ocultando levanto entonces mis dos cadenas una dos y en cada espacio disponible incluyendo este mismo espacio voy a hacer una vareta de doble sacada así hasta llegar a mis seis puntos altos antes del final o sea que de este lado también tengo que contar seis una dos tres cuatro cinco seis o sea hasta aquí voy a hacer de varetas de doble sacada cuento una dos tres cuatro cinco seis o sea hasta aquí y listo llegué voy a levantar dos cadenas una dos giro mi trabajo cargo y busco mi vareta y la voy a trabajar por detrás listo ahí tengo mi primer punto relieve que con mi cadena llevaría dos una vez más cargo busco mi vareta y hago mi punto relieve ahí llevo tres y por último cuatro ahora el que sigue lo voy a trabajar de igual forma en punto relieve pero por delante uno dos tres y cuatro el que sigue lo voy a trabajar por detrás uno dos tres y cuatro el que sigue por delante uno uno dos tres cuatro así es como quedaría esta primera fila de punto relieve levanto una dos cadenas giro mi trabajo y entonces ahora estos que eran para delante se van a convertir para atrás para que se siga viendo esa puntada hice uno dos tres y mis cadenas de inicio son el cuarto una vez más ahora sí por delante una dos tres tres cuatro ahora corresponden cuatro por detrás una dos tres y por último cuatro y ahora mis últimos pero ahora por delante uno dos tres tres y cuatro así es como va quedando esta vista voy a hacer en total cinco vueltas para tomar medida y ver si así es como yo lo quiero o si quiero darle más vueltas entonces voy a seguir avanzando sin hacer aumentos ni disminuciones simplemente ir haciendo cuatro por delante cuatro por detrás en punto relieve voy a avanzar y regreso listo aquí tengo ya mis cinco filas y de largo para mí ya está bien ahora voy a hacer una cadenita para sujetar mi estambre dejo una colita y voy a cortar ahora en el área de mi manguita voy a hacer una especie de holán voy a atravesar mi estambre pero aquí donde hice mi vareta mi vareta de estambre blanco ahí hago mi nudito voy a contar tres cadenas una dos tres en el que sigue hago un punto deslizado una vez más tres cadenas una dos tres me salto este punto y en el que sigue un punto deslizado una vez más tres una dos tres y hasta mis cadenas hago un punto deslizado voy a dejar un pedacito y voy a cortar mi estambre y voy a hacer lo mismo del otro lado cuando haya terminado voy a ocultar todos estos hilitos que me han ido quedando y voy a traer mi aguja para coser mi toalla a mi vestidito listo así es como queda este vestidito coqueto bonito con esta hermosa puntada que le da bastante vista a nuestro vestidito voy a traer entonces mi toalla la voy a doblar por la mitad y nuevamente por la mitad para que me quede más o menos al ancho del vestido que yo haya hecho así la voy a presentar entonces ya que la tengo de la forma que yo la quiero la voy a poner boca abajo así y así voy a tomar mi y así voy a tomar mi aguja y voy a unir mi toalla y mi trabajo tengo que atravesar todas las partes que haya hecho de mi toalla en este caso la doble en cuatro partes y voy a ir uniendo me voy a regresar por aquí mismo así punto por punto y y Gracias por ver el video. Listo, le voy a dar una pasada más para que quede súper sujeto esta parte o esta pieza a mi toalla. Así es como terminé ya con este hermoso vestidito. Como pueden ver aquí básicamente no se nota la puntada y por este lado muy muy poco. Espero les guste esta idea, este tip. Queda muy padre y pues muy cómodo para ustedes. Lo podemos colocar pues simplemente en un clavito. Lo tendríamos completamente a la mano. Bueno yo me despido, que tengan una excelente tarde. Si les gustó el video por favor regálenme un like. Y si así lo deciden, suscríbanse. Saluditos.